Este, Diego, que si le subes poquito al micrófono. ¿Todo? ¿Todo? Dios mío. Bien, ahora empezamos con el cumpleaños contra Chosen, el que ganó... ...el extraño combate anterior. Airo va a jugar en este momento, pero dice que va a volver muy pronto. Con armas va a volar. Vamos a ver, este juego va demasiado rápido. Es un Fox contra un Shulk. Entonces, vemos cómo pienso yo que está dominando Fox. Y lo regreso a dejar. Debocte y regresé al escenario. Entonces, vamos a ver. En este momento tenemos el Shulk con 90%. Siento que va muy parejo el porcentaje. Va parejos, no lo dejo regresar. Ahora vamos a ver. Este combate es muy serio. Bien, ahora se ganó el primer stock. No sé chicos, ¿ustedes quién creen que va a ganar esto? Me tengo que comer el micrófono, así, más. Bueno, continuamos con el combate. Van un stock a un stock. El Shulk está caminando, así, le valieron un poco. Sí, realmente está pensando cómo entrarle a ese zorro. Ese zorro muchas veces lo que hace es, entra con escudo y reacciona a lo que tuviera que hacer. Lo dejará regresar, lo dejará regresar. No lo dejó regresar. Muy bien, entonces tenemos un 1 contra 0. Va ganando el cumpleaños en este momento. Vamos a ver si va a ser un cumpleaños feliz para él. Muy bien, estamos eligiendo escenario y adivinen con cuál vamos a empezar. Creo que es como el escenario preferido para todos. No sé, entre Smash y Rify, tal vez esto es lo más cómodo. Veniendo las habilidades del personaje. Chosen sabe que las plataformas le benefician a Fox. Entonces un escenario totalmente plano tendrá algo de ventaja. ¿Por qué no es Chosen? ¿A quién analizó? Ah, Chosen. ¿Tenemos? Sí. No, al revés. Al Zoro le conviene más nada. Sí, desde los dos veces estamos viendo el equipo de Peter y Beto. Siempre trataban de estar en las plataformas. Y en la forma individual. Oh, por Dios. Oh, por Dios. La deshonesta, como le llaman. Se desquita con Backslash. Una reacción inmediata de Chosen. Muy bien. Vamos a ver. Regresan otra vez en el otro aquí, tratando de hacer daño. Poco a poco. ¿Está para la boca de él? Sí. Ok. Aunque le estén buscando no dejarla regresar. Sí. Es como siempre que nos quedan. Ya era el último reencar. Veamos. Vamos a ver. Ok, no. Regreso. Solo nos desplazó. Y después, ¿qué tiene que hacerle una pata de él? Sí, la ventaja en este momento la tiene el cumpleaños, ¿no? Claro. Ya está. En la margen de un plan. Hay doscientos. Muy buen 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 buen. Ya está subiendo. Ya está el número rojo. Sí. Sí. Hay que tener mucho cuidado con Chosen. Su juego fuera del estrés y es inplantable. Por Dios, si vos lo has pensado, por favor. Por favor, cualquiera de los dos se sepa. Se ve for. Ah, sí. Este es 3 de 5. Vamos a ver en este momento 2 contra 0. Peter. ¿Das un saludo para mí? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos, ánimo. Chosen. Todavía tenemos oportunidad. Una más. Vamos, chicos. Los quiero muy animados a los dos porque es un buen juego. Sí. Chosen tiene que ganar este juego para poder seguir en la senda de Winners. Así es. Tiene que ganar 3 en este momento. Claro. Y bueno, siento que es muy cardíaco porque solo uno más. Gracias, pero Peter. Sí. Y adiós, chicos. Nos vamos. Sí, es como la emoción de que, ah, ya quiero pasar a la siguiente etapa, pero tienes que entrar en otra ocasión. Tienes que entrar seguro y tienes que jugar bien. No descuidarse y no confiarse. Yo creo que en este momento íbamos parejos ya, ¿no? Sí. Sí, es parte de esa confianza saber que cómo puedes entrar y cuál. Buscar la oportunidad. Claro. Chosen, al mismo tiempo que se define, analiza el grupo de su contenta para poder entrar y hacer daño. Está haciendo mucho escudo. Se está acabando aquí, ahora tiene el show. Se le da muchas ventajas para que incluso puede limpiar. ¿Qué ventajas tiene él? Es que puede saltar más alto y eso le permite extender su ataque fuera de mi stage. Ahora Sheer, el famosísimo Sheer. Este le permite aguantar hasta altos porcentajes sin morir. Y justo en este momento. No, lo desactivó para poder regresar. Ah. Y el gesto de tiempo para no. Y adiós, esto fue muy traicionero. Hay que tener mucho cuidado con el speed, porque en un simple descuido puedes perder el stock. Claro, claro, por supuesto. Vamos viendo cómo no muere. No muere, tiene el shit. Está marido una vez. O sea, ¿hasta qué porcentaje va a tener que estar para morir? Hasta donde solo lo permitan. Muy bien, creo que en este momento no. No quiero decir nada, pero parece que quieren dar la vuelta. Sí. En este momento parece que Chosen está más cerca del combo. Sí. Y Peter está buscando, nos está esperando con ese smash. Y entra ya ahora muy seguro con ese pack. Ahora, vamos a ver este. ¿Y Arisandro? ¿Quién es Chosen? Regreso, regresó. ¿En esa amenaza de Chosen? 181 y sigue volviendo, wow. Y sigue. Adiós. Sin embargo. Aún tiene otra vida. Claro. 25 a 0. Sin embargo, Fox no tiene muchas opciones para cantar. Tiene que buscar normalmente un operador. O FUS. O FUS. La desonesta. ¡Oh, Dios! ¡Les dije! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, señor? Se excitó con la magia de complejo. ¡No, güey! Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo puede? No. Vemos que en este momento, wow. Chosen ha cambiado el personaje. Vamos a ver si eso le puede beneficiar o perjudicar. No tengo idea de cómo juegue Chosen con... Con este personaje. Pero vamos a ver. Porque lo está jugando. O sea... Si Peter le gana una más, estamos fuera. Entonces tiene que refuércela nuevamente. Aunque yo pienso que... Me gusta mucho cómo juegue con su personaje. No tengo idea de cómo es este... Este Claude. Bueno, pues... Puede haber muchas sorpresas. No tengo idea de cómo voy a jugar. Sí, realmente es un personaje que usualmente no lo hemos visto Chosen más que en dobles. Sí. Sin embargo, sabemos que tiene el factor limit. En cualquier momento, con 60, 50, 70% del daño, nosotros podemos irse con un limit medio dificultado. Sobre Down Smash, como lo acabamos de ver. Vamos a ver. Este juego está demasiado rápido. ¿Ya está cargando? Sí, la desventaja que puede tener Chosen. Oh, 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 lo quiero volar. No, eso es que es secuestrar, ¿no? Pues en el aire, con un hopper, sí. Es la forma en la que usualmente FOS puede volar. Oh, adiós. Lo que menos quieres contra un solo es estar encima de él. Claro, sí. Es como adiós, adiós, arriba, arriba, arriba. Y no vuelve. También Claude tiene herramientas en el aire. El famosísimo hopper que todo el mundo odia. Claro. Sí, además del límite. Muy bien, creo que debería de cargarlo más rápido que pueda. El límite. Normalmente lo pueden usar. Cuando salen del día un tránsito y el otro no están, no quieren hacer nada. Uy, 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 vamos, carga, carga. Sí, cargan el límite. Vamos. Para poder presionar ante el otro. O encontrar ante el límite. Muy bien, ahora sí, estamos parejos. Dos, doce, dieciséis. Vamos a ver. La ventaja que tiene este FOX es que casi cada semana se enfrenta a un Claude. Sí, bueno, sí, eso tienes mucha razón. Ese match lo conocen, pero a la perfección. Muy bien, de hecho, ahora no sé. Yo creo que pestañe y en este momento estamos en 100. ¿Qué es lo que está pasando? Wow. Venga, este repentino cambios de personaje. Bueno, no lo sé. Con este porcentaje que tiene Claude, ¿puede matarlo? Sí. Sí. Puede hacerlo. Pero necesita hacerlo muy bien, ¿no? Sí, necesita hacer un poco más de daño. Como un límite. El rage que tiene, aquí tiene 100% de Claude, puede matarlo. Creo que está siendo muy precavido por todo el escudo que está poniendo, el límite que está cargando. Creo que está pensándolo muy bien, pero sigo pensando que ese no es su personaje. Definitivamente, claro. No, no, creo que lo veo más que el Choc. Sí, como siempre. Sí, claro. Ya, son lo mismo ya. Exacto, guau, guau. Venga, adiós, chicos. Muy bien, entonces, seguimos con el festejo del cumpleañero. ¿Qué pasó, Choc? ¿Por qué cambiaste de personaje? ¿Ibas ya? No, pero ibas, bueno. ¿No? ¿Sacaste o una así? ¿Sí, jajaja? No, pero ibas la forma. ¿Por qué? Gracias.